En la presa Rompe Picos Saluden por favor Como lo prometido es deuda Estamos ya en los túneles De la presa Rompe Picos Pues empezamos la expedición Cuidado con los pocos Deja ir contigo a tu lado Se pueden lastimar los tobillos Iván es el alumno más joven De esta expedición Y pues aquí es donde salen los coyotes En forma de los dos Pero Podemos nosotros Con este cetro Agarrar Y darle un pequeño golpe Pues son Áreas muy oscuras Nos estamos haciendo valer Pues solamente de un celular De alta tecnología Obviamente No es un celular muy perdido Dicen aquí que aparecen espectros Espectros malditos Pero pues vamos a ver Aquí tengo uno al lado mío Le dicen el tallín Saludos a todos Seguimos aquí caminando De lado a lado De lado a lado en los túneles Vamos caminando 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 Ya casi llegamos al otro lado En el túnel obviamente Trayéndoselos Trayéndoselos en exclusiva De su programa La Hora Mística ¿Se cayó algo? Sí, un tecate Un tecate Ahí se ve una sombra De aquel lado Sí Esa es la luz Ah, sí, verdad Soy yo Es la luz de Este Huancacán Y de los Ceres del Zodiaco Bueno Los dejamos por lo pronto Los dejamos por lo pronto